La posibilidad de leer los pensamientos de otras personas siempre ha sido un tema importante de diversos estudios científicos. Ahora un nuevo experimento revolucionario muestra que esta habilidad podría concretarse en un futuro próximo. De acuerdo a un nuevo estudio de la Universidad de Washington, Estados Unidos, la plataforma Interfaz Cerebro-Cerebro no Invasiva, BEE, por sus siglas en inglés, puede permitir que una persona adivine lo que está en la mente de otra. Para llegar a esta conclusión, los científicos investigaron la posibilidad de intercambiar información entre dos individuos a través de ondas cerebrales y un dispositivo con un software. En el experimento participaron 10 hombres y mujeres de entre 19 y 39 años, divididos en 5 parejas, que fueron sometidos a un juego. El primer miembro de la pareja, el respondedor, tuvo que elegir entre varios objetos la imagen de uno de ellos. En otra zona a 1,5 kilómetros de distancia se encontraba su pareja, el inquisidor, que formuló una serie de preguntas, a las que se podía contestar, sí o no, para poder adivinar el objeto. El inquisidor enviaba una pregunta a la computadora del respondedor que tenía dos segundos para verla y uno para contestar, mirando hacia una de dos luces diferentes etiquetadas con el sí o no, en la pantalla. Cada respuesta provocaba diferentes tipos de actividad neuronal en el respondedor. Al dar la respuesta, sus ondas cerebrales eran detectadas por una máquina especial en su cabeza, un electroencefalógrafo, y la respuesta se enviaba como una señal vía internet al inquisidor. A su vez, el inquisidor llevaba una bobina magnética detrás de la cabeza que se activaba al recibir la señal respuesta. El dispositivo estimulaba la corteza visual de tal modo que si la respuesta era, sí, el inquisidor veía una luz, y si era, no, no veía nada. Cada pareja participó en varias rondas de este juego y adivinó el objeto en un 72% de los casos, lo que los autores consideran como un éxito. Los resultados pueden servir para el desarrollo de varios tipos de dispositivos que serían capaces de facilitar la comunicación con personas que sufren parálisis, entre otros proyectos.